¡Lucky Shark! Yo en tu lugar no reperí un espejo susitaño de mala suerte, ¿sabes? ¿Crees que habría alguna diferencia? Adivina qué. No tengo tu bonita vida. En mi mundo no tengo un grupo de amigas maravillosas que me inspiran a diario. Ni una mejor amiga increíble, mucho menos una madre tranquila y gentil. O un novio que no piensa que soy una completa perdedora. ¿Has leído mi diario secreto? ¿Entonces sabes que somos iguales? ¡Ah! ¡Estás de broma! ¡Soy lo contrario de ti! Lo único que he recibido es dolor y sufrimiento de Avril de Claude Bourgeois que me hizo sofrer ante toda mi vida hasta que el supremo me confió en mí y me dio un prodigio. Ahora nadie más me hará daño. ¡No tenemos nada en común! ¡Ah! Te equivocas. De transformación. Adiós. 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 Adiós.